No se que chingados estoy haciendo Ja 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 xd Oh 180 tibis Cracks todo el mundo me tiene que ir a seguir a Bigotv que voy a dejar el link en la descripción Para que lo puedan descargar y para que me vayan a seguir Porque hoy va a haber directo a las 8 y media Sobre chisme entre pau y ahí Van a entender contexto mas al rato pero si no van Se van a perder el chisme de su vida cracks Y ya voy a empezar a hacer directo seguido ahí Sobre chupiestim, sobre ir a videojuegos Sobre chismes, sobre cosas Así que todo el mundo tiene que ir a seguir ya cracks Porque luego si se lo pierden No cracks, si se lo pierden van a llorar Van a llorar y bueno cracks El contexto del video de hoy es que si Me humillaron, me mintieron Y van a ver porque en el video Así que vayan a verlo de una vez porque es Muy épico El día de hoy vinimos a Circus Park A una maquina de juegos O sea como un table pizza que le he pasado justo en Jair Ahora venimos a otro lugar Pero ahora vamos a competir contra pau La pasada nomás vinimos a Jair ahí jugar Vamos a competir como en nueve máquinas El que más tickets haga Yo ya lo voy ganando El que más tickets haga se va a quedar con el premio Ya tenemos cuatro mil en la tarjeta Más lo que ganemos el día de hoy Van a escoger el premio Y vamos a ver como nos va el día de hoy La verdad es que no se como nos vaya a ir Pero antes de todo Estamos ensayando Pau y yo para el video Para ver como eran las máquinas Y resulta que Pau se ganó mil tickets en una máquina así A la primera lección pum pum Ahorita la vamos a jugar para que la vean Pero eso no vale Pau Eso no vale Eso no vale porque Eso es el entrenamiento Si me los hubiera ganado yo Ahí si vale No, no Si me los hubiera ganado yo si vale No, esto si vale No, no vale Todo porque no vas a ganar No me vas a ganar No, no, no Pueda la tijera Si me ganas vale Concenta hijo de todo Tu puta madre Un, dos, tres Pero vale lo que quiera Si dale Bueno yo los mil tickets ya va ganando Que vaya pinche trampa Niéguemelo Pero bueno que todo el mundo deje su like Si quieren que venga a competir contra Yair O también Los que vieron en mi directo de Vigo Vieron que Pau tiene su mejor amiga Y yo tengo mi mejor amigo Que son pareja Todavía no son novios pero son parejas Hola que tal amigos como están ¿Ustedes son pareja? Si quieren que compitamos contra ellos Pau y yo contra ellos dos Dejen su like también Así que revientan a like Suscripciones, comentarios Y pues vamos a jugar Una vez ella, una vez yo Una vez ella Así en toda la máquina Si el que gane pues Se queda con el premio So Bye Y bueno creo que ya venimos a la primera máquina Es esta máquina de No sé como se llama la verdad Sé para la madre La tienes que pegar con fuerza Y si caen exactamente en el mil Te ganan los mil Pero voy primero yo Aquí la experta es Pau Calense, calense Es que trampa que me va ganando con lindis Que tengo la presión encima Con los mil tickets Tengo la presión encima Bueno Bueno ahora va Pau Te pone Órale Órale Otra Otra Otro intento Otro intento Bien Bien Me toca Me toca Ya gané Ahí va Ahí va Bueno Esta máquina la gané ¿O no? Yo llevo 25 tickets Ahí lleva 15 pero con mil 15 Con mil 200 Los otros Mil 200 Mil 200 Mil 200 15 25 Es que eso es trampo Pero ahorita van a ver Cómo va a sacar un pinche jackpot Y me la vas a pelar ¿Qué te pasa verga a ti? Bueno ya venimos a la segunda máquina Que esta vez es cuestión Esta es de suerte yo creo ¿no? O hay alguna técnica A ti así la va acomodando A ver Acomodo Acomodo Yo creo que le voy a dar ahí Ya gané Ah bueno Mil 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 Cien Cien No mames Son cuatro Ya me vas a encantar ¿Qué pasa? Te quedan 8 segundos Le da Nada Cero 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 Ay ya está Está bueno Está bueno Bueno que vinimos a la máquina Donde Pau Se ganó mil tickets Por lo que me va ganando Donde yo la voy a empatar Obviamente Ahí está Luisito hablando Hola ¿Quieres decir algo? ¿Quieres decir algo? Pinche cosuestas Bien puñetas Bueno Él está jugando aparte A otras máquinas A ver Vamos a darle Ahí te vale empate Ahí te vale empate Grámano bien Bueno Eres un grandísimo Puñeta Voy yo No ya no juegas tú Ya ganaste mil No 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 ya no juegas en esta Ya no juegas Que se armen los pinches chingadasos Ok Le da 10 Iguales Vamos a darle otra aquí Otra Dámela Échala Wow Otra Otra Dale otra Super rápido Ni siquiera puede grabar 5 Ok Dámela ya Toma tus pedorros 5 tickets 5 tickets pedorros Llegó 15 Está buena Está buena ¿A quién le importan tus 5 tickets? A nadie Porque mira Ya saltó Ya saltó Tu viste que saltó sola No quiero traer Nada 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 No Es que no 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 Y esta casa está de los mil Pero no puede Vale Espérame Ya Se me bañaste Se me bañaste Crack Estamos grabando la audio Aparte Por eso traigo el celular Aquí Porque Todo el pinche sonido De atrás Sigue esta Cracks Quieres darle vuelta Y pues que caiga También creo que es más o menos De suerte Así que Aquí es de No es de habilidad Ahí una vuelta completa Se le quedan viendo Fíjamente Cracks Se van a marear Mire A ver Dame mil Dame mil Dame mil 200 de perdido Ah chico Ah chico Me mareé 75 75 ¿Qué es eso? 5 tickets 5 Ya no quiero jugar Ya Cancela el video Cancela el video Voy yo Ay la trampa Me va ganando por mil tickets A ver cracks 5 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 6 6 6 9 10 10 10 10 11 11 11 12 12 13 15 11 11 11 11 16 15 Soy exitoso, guapo y tierno, es por eso que soy la verga. ¡80! ¡Ah, se tragó 10! ¡Hoy no estudié de fuerte! ¡Mira, mira, mira! ¡No mames, estás bien, pendejo! ¡Hasta esa como aquello! ¡Ah, pero ¿quién se cree este loco? ¡Le mostraré quién manda aquí! ¿Mi cartera? ¡No la distomino! ¡Crac, vení mi cartera! ¿Qué quiere, ma? ¿Qué quiere? ¡Ven, Luisito, ven! ¿Para qué, güey? ¡Luisito! ¿Qué? ¡Luisito! ¿Qué? ¡Luisito! ¡Ah! ¡Ah, como chingas, Topi! ¡Me siento! ¿Cuánto sacas? ¿Cuánto sacas? ¿Cuánto sacas? ¿Veremos? ¿Veremos? Se tarda, se tarda, ya no hay segundos, no sabe qué hacer. Si saca más de 10, ya me ganó. ¡Eh! ¡Órale! 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 ¡Te burlabas de mí! Luisito sacó 180 y tú y yo 10. ¡Hola! Ahora que estamos en esta máquina que aquí sale una pelota de esta. Bueno, no, este disco. Y el que lo dejes, se supone que te da una de mil. La verdad que ni de acá le voy a dar el de mil. Mira, pedo. Mira, chiste. Posuye. ¡Hala, Cracks! Ahí va. ¿Dónde está el de mil? ¡Ah! ¡Eres son veinte! ¿Son veinte? ¡Me vieron! ¡Me vieron veinte! ¡Me vieron veinte! ¡Me vieron veinte! ¡Me vieron veinte! ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! ¡Escúseme! ¿Puedo hacer? ¿Puedo hacer? Ok, ¿le da Pau? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? ¿60? ¡60! ¡No me ames! ¡Te la creíste! ¿Está bien? ¡De la baña! O sea, como quiera me vas empinando. ¡Skyler! Bueno, Cracks, ya no sé cuál máquina es. La verdad es que al final vamos a ver lo de los tickets, pero obviamente me va ganando por los mil tickets. Sí, porque como en dos máquinas ha ganado más que ellos, así que la única forma de yo ganar es sacar en una máquina mil tickets. Es la única forma, si no, ya perdí inicialmente humillado. Yo tenía como treinta y yo tenía como tres mil. A ver, vamos a darle. Aquí, Cracks, la garrita agarra, el que caiga aquí son los tickets. Lo máximo que puede sacar son cincuenta, pero tienes dos turnos. A ver, vamos a darle. Mi primer turno, cincuenta. ¿Dónde está el de cincuenta? Ahí viene. Ahí vienen dos pegados. Uno de esos se mete. Uno de esos se mete. Ok, ok. Humillado, humillado. Son dos turnos por tarjetazo. A ver, vamos a darle. Me voy a esperar a que vengan otra vez los dos de cincuenta porque tengo doble oportunidad, aunque no le dame para nada. Ahí viene, ahí viene. Ahí. ¡Cincuenta! ¿Está bien? Oh, mira, son tickets rosas. Son diferentes tickets. Bueno, cincuenta, pero la verdad es que no me emociono porque hasta que saque mil, me emociono. ¿Qué? ¿Qué? Cincuenta tickets. ¡Qué bonitos! Guys, el que ríe al último río, mejor ella río al principio con sus mil tickets, ahorita voy por un bono de lo que sea. Es más, yo no te voy a grabar. Ahí te grabaste sola. Ella tiene bolsa y yo no, crack, mira. Chequen. ¿Qué tengo que pagar aquí todo? A ver, ándale. A ver, va a sacar dos tickets, mamá. ¡No creo! ¿Ahora te vienes a quejar de mí? No se daba. No, 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 no. No le picaba y no sé, no le digo nada. Cállese, cállate, baboso. Cállate, cállate, cállate. Cállate, baboso. O sea, que sé quién sabe cuánto el ticket dan, pero vamos a jugar a ver cómo me va, a ver. Me siento triste, porque voy a perder, muy feo. Ah, amores. Ok. A ver, vamos a ver cuánto sacamos. Esto no era parte del trato. Cracks, vamos a volver a jugar esto, porque Pau quiere sacarse los mil tickets, dice que hay el arma aquí. Es que súper despacito. Le voy a dar otra, no me importa lo que yo. A mí me vale... Yo también le voy a dar otra. No, que tramposo Sí, soy Voy yo Ay, no puede, tantos tickets me llevan No, no, son demasiados Ando tirando, ando tirando No manches No, no Otra vez, por favor, otra vez Pero, ¿por qué? Me vale verga, puñetón Me vale verga, todo pendejo No manches, no manches A ver, a ver Cinco Eres un pendejo ¿Un qué? Un pendejo A ver, a ver Ah, te ganaste treinta Mame Repete el flow Cracks, ahorita no hay mucho ruido Así que van a escucharlo A lo mejor un poco peor Pero ya voy a poner mis tickets Se nos sacaron los primeros Trescientos cosas que le pusimos Vamos a ver si A lo mejor continuamos Nada más con una máquina Para ver si sacamos ahí Muchos tickets Porque ya competimos en las demás Y aquí obviamente Ya saben ganadoras Pero vamos a ver Qué tan mal gacho me ganó Fui apenas llegaste a los doscientos Ok, Cracks Doscientos Literalmente fue humillado, Cracks Ahorita Pau va con sus dos mil Tres mil tickets Cracks, ¿sigue la humillación de Pau? Cracks, hemos sido superados Con una sola tira Así que ganadora Indiscutible Vamos a ver cuántos hacen Mil trescientos noventa tickets de Pau A ver, vamos ahí O sea, le vamos a guardar La misma tarjeta obviamente Y total tenemos Ay, cállese Cracks, vamos a estar jugando Fuera de cámaras A ver si esta cámara De algún jackpot de mil O así ya para Que Pau tiene un premio más grande Obviamente ya me humilló Literalmente El premio ya lo escoge Y ya se lleva el premio Y todo lo que sea Así que ¿Y qué más será? Ahorita tengo Selegué el premio ¿Y qué más? Ahorita lo maté Ahorita lo maté No, tú me habías dicho algo Por eso Vamos a las máquinas A sacar más tickets No nada Vamos a ver cuántos tickets Puedo sacar Un seguro después Cracks Me gané Me lo gané yo Ya te empate Ya te empate No, pero si yo no era para Ya te empate Cracks Te dije a Pau Hay que comprar Hay que comprar Le dije Bueno, Cracks Pero esto va fuera del video Fuera del reto Fuera del reto Para que Así que Cracks Mil tickets más Con Pau canjeó Hicimos en total Siete mil quinientos También nos llaman la tarjeta Porque no sabíamos qué hace Pero miren lo que canqueó Un diavero de Circus Park Y una monita azul Un diavero verde O sea, fue buena onda Me compró uno a mí Y se compró dos pistolas Una para ti Y una para ti Es para la estreja Esa es la chiquilla mía Que le va la A la rompía Y la mía la chida Y la chida Cracks Con la ganadora Acaba de canquear Todos sus tickets Y si les gustó este video Ya saben Dejadnos un like Y suscribirlos de todo el mundo Porque literalmente Me humillaron públicamente Pero Si nos quieren ver en equipo Contra nuestros mejores amigos Y si nos quieren ver contra Gair Tienen que dejar su like Todo el mundo Cracks Porque el video está muy chido Está bonito Está chido también Así que Un like Suscripción Y pues nada Nos vemos en el próximo video Chao Bye Chau